Este es Canal Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Elena Ramos. Para quienes aman los animales, cuando adoptan uno llega a formar parte de la familia y en ocasiones se puede llegar a perder el equilibrio entre lo que puede y no puede hacer. Y es que por más que nos pese, una mascota no es una persona, aunque ya sabemos eso de que algunos perros, algunos animales se comportan mucho mejor que algunos humanos, pero en algunos casos aplica. El tema es que humanizar a los animales puede traer graves consecuencias tanto para nosotros como para ellos. Desde ya está nuestra línea abierta para que se comuniquen con nosotros en estudio. Así comenzamos en directo. Muy bien, es normal que mires a tu perrito, a tu animal y lo veas como un pequeño ser humano, pero no hay nada más lejano que eso. Tu perro es un perro, eso es lo que nos ha explicado un experto. Ojo a estos comportamientos de nuestros animales que nos pueden alertar de que estamos humanizando y poniendo en riesgo la salud de nuestras mascotas. Más adelante vamos a tenerles esta nota en contexto, pero yo les quiero decir que es muy normal que nosotros estemos, digamos, tratando a nuestros animales, a nuestras mascotas como si fueran unos seres humanos. Este es precisamente nuestro tema de hoy aquí en directo, pero vamos a poner este tema en contexto. Humanizar a las mascotas es adjudicar cualidades que no son propias de la especie, afirma el psicólogo Juan Pablo Paez, experto en neurociencias y biología del comportamiento, además de adiestrador y terapeuta canino. Los animales no son envidiosos, los envidiosos somos nosotros, como la venganza. A veces mucha gente dice, no, es que mi perra es vengativa porque se orina sobre mi cama. Como la culpa. Muchos de los procesos cognoscitivos que son complejos, que son de orden superior, que son propios de nuestra especie, los adjudicamos a otras especies. Asegura además que la humanización en algunos casos sirve para llenar carencias o necesidades de las personas. Y en muchos de esos casos, ese trasfondo se llama la soledad. Y si tú lo notas, muchas personas que tienen perros viven solas. Entonces, asumo que el perro cumple un papel de compañía, pero también de suplir esa necesidad social del hombre de tener a alguien al lado, de que esa persona pueda cuidarlo, protegerlo. Tener esa necesidad que uno tiene un sentido de vida. Entonces, en algún sentido, creo que, en alguna medida, creo que esa puede ser uno de ellos. También el motivo de ser padre o madre, también debe ser una de esas necesidades. De poder tener un perrito o un gatico para suplir la necesidad de criar. También, bueno, y también en este mundo hay de todo. También puede que existan personas que tengan un perro para proyectar su ego. Así como muchas personas han adoptado un perro criollito, que es muy bueno y muy favorable. También hay otras personas que han comprado un perro que les ha costado cuatro, cinco, siete millones de pesos porque es de pedigrí, tiene papeles y es una raza importada, etc. No obstante, el especialista sostiene que la humanización es inevitable y que trae beneficios para los animales y sus dueños. Si yo le enseño a mi perro a caminar a mi lado y a que no se cruce las calles, pues voy a incrementar muchísimo la probabilidad de que no sea atropellado por un carro. Entonces, como son animales domésticos que están viviendo con nosotros, pues eso en cierta medida me va a garantizar su supervivencia y su calidad de vida. Otros aspectos relacionados con el entrenamiento, como las conductas higiénicas, pues también van a ser apropiadas, tanto para la salud de ellos como para la nuestra. Las dificultades comienzan cuando las mascotas empiezan a presentar comportamientos que llevan a los humanos a tratarlos como a personas e incluso a aplicarles castigos que los animales terminan interpretando de manera equivocada. Muchos de mis clientes me llaman porque el perro hace daños en la casa. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa cuando tú entras a la casa? Entonces me dicen, no, es que él se siente culpable, humanizando, antropomorfizando. No, es que él se siente culpable. Entonces yo digo, ¿por qué? Me dicen, porque cuando yo llego, él de una vez se agacha, agacha sus orejas y se va caminando agachadito. Entonces yo digo, ok, ¿qué puede estar sucediendo? Que en algún momento pasado, en otra circunstancia, cuando el dueño abrió la puerta de su casa y vio que el perro había dañado algo o se había orinado, lo reprimieron. Y lo que el perro asocia es que cada vez que el dueño llega y abre la puerta, lo van a reprender. Para Juan Pablo Páez, los humanos se equivocan cuando tratan de suplir sus necesidades a través de los animales, mientras que las mascotas buscan interactuar con otros miembros de su especie y otras personas en espacios abiertos, más que vestirse, ir a un spa o dormir en la cama de su dueño. Muy bien, para hablar de este tema, están esta noche con nosotros Claudia Liliana Rodríguez, ella es directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y también está con nosotros Conrado Clavijo, es asesor y adiestrador canino. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. A ti por la invitación. Bueno, yo creo que aquí hay que empezar por un concepto básico y es ¿qué es eso de humanizar a los animales? Porque mucha gente se está preguntando ahora, bueno, ¿cómo sé yo que estoy pecando y que estoy cayendo en eso con mi mascota en la casa? ¿Qué podemos explicar? ¿Cómo lo podemos decirle, Conrado? Bueno, para mí hay tres palabras como claves, tres conceptos. Una es la humanización, la antropomorfización y la empatía. La antropomorfización es cuando el hombre necesita darle características de humano a un objeto, un dios, una idea, en fin. La humanización entendida desde lo ético es como volver más noble, más delicado, más cuidadoso, más perceptivo. Y la empatía es intentar entender al otro desde mi humanidad. No lo puedo hacer porque soy un ser humano. Si lo ponemos en términos ya como de la relación del humano con los perros, que es mi tema, o de los humanos con las mascotas, tendría que ver con darle características físicas y también psicológicas al animal que vive conmigo. Entonces intento que físicamente se parezca a mí. Le pongo moñitos, le pongo zapatos, le pongo un saco, le pinto las uñas. Esa sería la antropomorfización. La humanización sería el otro aspecto que es tratar de dar características psicológicas al animal conforme soy yo como humano. Entonces a mi perro le dio pena, mi perro se puso bravo cuando yo le dije tal cosa, entonces por eso ya no me habla, ya no me mira, ya no se relaciona conmigo en algún momento. Bueno, nosotros vemos cada vez más, Claudia, este tema de los restaurantes de lujo para los perros, incluso para los gatos, el spa, las escuelas, y están sometiendo obviamente a los animales a unas actividades que son propias de la persona. Tú pues tienes una amplia experiencia obviamente en todo este tema de protección a los animales. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo podemos saber cuál es el límite y el equilibrio? Bueno, en que ya estamos cayendo en el error o no. Bueno, mira, desde la visión del bienestar animal, la humanización se puede convertir en una forma de crueldad. En la medida en que en ese deseo, tal como Conrado lo decía, en el deseo de instrumentalizar el animal y hacerlo como un humano o que solvente mis necesidades, yo mutilo su animalidad. Es decir, digamos, yo puedo decirlo, subo a mi cama porque quiero compartir con él, de pronto le coloco algo porque siento que tiene frío y bueno, lo quiero proteger, pero la evaluación o la pregunta a la que nosotros siempre invitamos a la gente es ¿qué tanto de lo que yo hago con ese animal le mutila esa animalidad, le impide ser él como animal? Entonces, bueno, yo no lo dejo que toque el pasto porque no quiero que se ensucie, no quiero que socialice porque entonces se me despeina o no quiero que lo maltraten o no le quito. Hemos visto casos donde no le quitan la ropa, pierde bastante la sensibilidad cutánea. Digamos que eso que yo quiero hacer de él, lo que yo lo convierto, básicamente le impide ser él como animal. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tomamos esa actitud y ese comportamiento nosotros como humanos hacia la mascota? Es decir, ¿por qué hacemos eso con el animal? ¿Por desconocimiento, por ignorancia, porque hay un vacío en nosotros? ¿Qué es lo que hace que el ser humano adopte este comportamiento de sobreprotección hacia el animal? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Uno es la falta de educación, ignorancia sobre lo que es el otro ser vivo. Y una parte que va a sonar mal, pero de todas maneras lo digo, es egoísmo. Cuando yo quiero cubrir mis necesidades por encima del otro ser. Entonces, tengo unas necesidades afectivas, no me importa cómo mi perro las reciba o cuál sea la forma adecuada. Pero me hace sentir bien a mí. Yo se las expreso y me hace sentir bien a mí, sin tener en cuenta qué es la necesidad real del animal que vive conmigo. Bueno, ya el tema se está manejando, pues, moviéndose mucho en redes sociales. Más adelante vamos a ir con nuestro compañero Salman para ver qué está diciendo la gente en redes sociales. Por ahora tenemos una llamada de la calle. Si los animales también piensan como los seres humanos o tienen algún pensamiento, eso me gustaría como tener esa idea, saber de qué, como para uno también tratar de cuidar más los animalitos. Bueno, Claudia, ¿querías agregar algo con respecto al comentario del televidente? Por supuesto, primero que nosotros no debemos amarlos más en tanto piensan, sino porque sienten, porque son seres que obtienen una sintiencia y la sintiencia representa no sólo el sentir dolor físico, las sensaciones de que todo ser vivo con un sistema nervioso puede percibir, sino que además son conscientes de su sufrimiento y el sufrimiento de otros. Y, por supuesto, tienen procesos cognitivos que perfectamente podrían superar a cualquier humano irracional, lleno de ira y de egoísmo. Y no por eso los debemos respetar más. Los respetamos porque son seres vivos. Los respetamos porque nosotros cohabitamos un planeta. Y un poco de lo que decían anteriormente con Conrado, yo creo que hay una idea muy básica y muy profunda, muy arraigada en las comunidades, y es el especismo. Cuando nosotros creemos que somos seres superiores y aquello que es inferior a nosotros lo concebimos como cosa, cosa que tiene que estar para nuestro servicio, cosa que sin nosotros no podría sobrevivir y que depende de nosotros exclusivamente para ser feliz. Entonces la gente piensa que si yo no lo saco de la calle, que si no le pongo faldita, que si no le pongo perfume, entonces sufre. O muchas veces mira que a veces no es ni siquiera que sean egoístas en sí mismos, simplemente creen que es lo mejor para el animal. Sí, sí, creen que están haciendo lo correcto, que lo están protegiendo y que esa es la manera de expresarle amor al animal. Bueno, los invitamos en este momento para que nos llamen y nos cuenten, bueno, el caso de ustedes, nos hagan comentarios o preguntas aquí a nuestros invitados, lo pueden hacer al 457-8300 y está apareciendo ya en pantalla, 457-8300 y allí nos marcan la extensión 5225 y también 5226. Estamos ansiosos esperando sus llamadas. Bueno, ¿cómo se comporta, Conrado, un perro que esté ya humanizado? ¿Qué tipo de comportamientos tiene en la casa también para poderlos identificar y saber que en nuestro perro algo está pasando? Deja de comportarse como tal. Entonces lo que creo que hemos visto mucho con Claudia son perros que no se saben expresar con otros perros. Entonces en el momento de conocerse no se dejan olfatear, presentan comportamientos de miedo o de agresión por miedo cuando otro perro se les acerca para conocerlos, saludarlos. Entonces muchas veces el humano directamente interviene porque, pobrecito, a mi perro le van a oler el ano. Entonces le parece que eso es un comportamiento grosero, indebido, en fin. Sí, Conrado, pero ahora que tú dices eso y lo que comentaba también Claudia Liliana hace un momento, yo lo que estoy viendo acá, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, es mucha desinformación. Es decir, no sabemos nada de perros, no sabemos nada de animales. Y por lo tanto, pues el trato que nosotros le damos es un trato completamente equivocado. Es decir, es de absoluto desconocimiento de la especie, ¿o no? No, exactamente. Cada vez que uno recibe un ser vivo en su casa, debería plantearse si es para uno primero y segundo conocerlo lo máximo posible como un ser vivo en su especie. En el caso de los perros, pues vemos muchas cosas porque hay muchísimos en Bogotá. Creo que en cada propietario, por ponerle un nombre o tenedor, siempre hay un especialista de su raza y de su perro. Él cree que todo lo que está haciendo es lo correcto, pero no siempre va a las fuentes adecuadas. En este momento, como hablábamos en un foro que hubo hace unos pocos días, la universidad YouTube es la mejor de todas. Entonces, la información que pasa por internet no es la más adecuada porque no tiene filtros. No se sabe realmente quién está escribiendo ni con cuánta sapiencia está aconsejando cosas. Precisamente con este tipo de actitudes estamos generando unos animales con unos comportamientos bastante raros en nuestros hogares. Comportamientos que vamos a estar identificando poco a poco en el desarrollo y en el transcurso de nuestro programa. Tenemos una llamada hasta ahora. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier Martínez. Hola Javier, cuéntanos. Bueno, pues sí, a mí me parece muy interesante el tema en la medida en que sí se reconoce hoy en día muchas personas que quieren a toda hora estar ofreciéndole una serie de alternativas, ya sea de elementos externos o de prendas a los animalitos y sí se nota el maltrato total de estos animales. Acá tenemos una vecina que le pone zapatos a los perros y pues la incomodidad del animal para desplazarse es bastante obvia, bastante notoria. Entonces sí, de verdad que la gente peca a veces queriendo hacer más con ese tipo de indumentarias que le pone al animal. Nosotros tenemos dos mascoticas y pues la verdad les damos la posibilidad a ellas de que estén dentro de su naturaleza. O sea, pues normal, normal, un animalito normal, pero sí es muy desagradable ver cómo la gente atenta contra la naturaleza del animal queriendo, no sé, disfrazarla, humanizarla, uno no entiende de verdad eso. Vale Javier, mil gracias, mil gracias de verdad por tu comentario. Bueno, lo decía, ¿no? Tiene la vecina que le pone zapaticos al perro y estamos, ha utilizado creo yo la palabra correcta, atentando contra la identidad del animal. Siempre se va desde, eso es que le dicen los zapaticos, pero hemos visto que vamos desde los peinados hasta hacerle las uñas a los gatos, a los perros, hacerle, no sé, el copete aquí, o sea, a llegar a un punto de exageración con el animal. Ahorita hablábamos de los comportamientos, Conrado y Claudia, que estamos generando unos perros con comportamientos neuróticos. Por ejemplo, yo tenía unos comportamientos acá como enumerados que se pueden presentar en nuestra casa. El perro, por ejemplo, ladra demasiado, ladra mucho más de lo normal, tú me corriges si es correcto, muerde las cosas de la casa, se persigue la cola, están demasiado excitados y demasiado miedosos, es decir, cuando tenemos este tipo de comportamientos hacia nuestros animales, lo que estamos generando son como animales mucho más miedosos, creándoles como una mentalidad mucho más débil. Bueno, pues lo que acabas de describir no necesariamente es producto de la humanización, tiene otras razones, sí puede ser algunas. No siempre pasa, se puede dar. Se puede dar, por supuesto. Lo que sí es cierto es que entre más yo impida que mi perro se exprese naturalmente, o mi animal de compañía se exprese naturalmente, más problemas voy a tener en consecuencia en muchos aspectos de su vida. Desde estrés crónico, alergias, movimientos que no tienen ninguna razón de presentarse, ladridos todo el tiempo, evacuaciones inadecuadas en casa. Hay muchas conductas que se pueden presentar por la humanización, pero no es la única causa. Puede haber otros factores que intervengan allí. Muy bien. Vamos con otra llamada a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Habla Ernesto Pérez. Hola, Ernesto. Cuéntanos. Gracias. Gracias. Más que preguntar, quisiera compartir algo que he aprendido, y es que perro que ladra, persona que grita. Porque siempre que el perro se manifiesta como tal, tengo dos Golden Retriever, y nunca ladran. Mis vecinos se aterran porque dicen que si es que son mudos. Realmente es por el equilibrio que se les da, tres salidas, hora y media diarias. Entonces yo quería saber, ¿qué opinan ustedes de eso de que un perro adquiere la mente de un niño de cuatro años? Y por eso su vida es juego y su vida es realización. Gracias. Muy bien, Ernesto. Gracias por comunicarte con nosotros en directo. Bueno, Claudia. Eso que él decía, ¿qué tan cierto es eso que el animal adquiere también esos tipos de comportamientos de un menor de 3 y 6 años que aprende jugando? ¿También se puede dar en los animales? Por supuesto que sí. De hecho, los animales aprenden jugando. Y si evaluamos un poco los procesos cognitivos de los animales, hablando de los caninos, podemos decir que... Y por eso es que uno puede fácilmente educar en las emociones a los niños a través de las emociones de los animales. Las cuatro emociones básicas y primarias de los animales, sobre todo perros y gatos. La tristeza, el enojo, la ira y la alegría. Y por supuesto que la forma de interactuar con su humanada, humana, es a través del juego. Y sí, seguramente por eso lo dicen que tener un perrito es como si tú tuvieras un niño de cinco años toda la vida. Pero a veces cuando uno tiene una persona al lado de uno, uno evalúa si el que maduro es el perro o la pareja o uno. Entonces, pues eso a veces no es tal. Sin embargo, como respondiendo a lo que la persona decía, tenemos que evaluar también por qué el tema del ladrido. Conra, a veces, sí, por supuesto su forma de comunicarse son las vocalizaciones que emite, pero también hay muchas razones por las que los animales ladran. Si nunca aprendieron a quedarse solos, es una manera de desarrollar algo que se llama ansiedad por separación. Si es una conducta que se refuerza porque cada vez que ladra yo lo regaño, podría entenderse el que es, es una manera para tener atención. Pero también si necesita comunicarse, es lógico que tenga que ladrar. Ahora, hay razas más ladradoras que otras. Hay razas de guardia, hay razas que vigilan. Los perros chiquitos suelen ser bastante ladradores porque los chiquitos somos gritones. Eso pasa mucho. Sí. Bueno, en nuestra línea telefónica se está moviendo bastante. Tenemos otra llamada, ¿no? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Hola. Habla con María Rincón. Hola María, cuéntanos. Pregunta o si nos quieres hacer un comentario. Pregunticas chiquitas. Primero, quiero saber si los perros ven de noche, en la oscuridad. Y se suponía que mi gatico, después de esterilizarlo, se volvía más dócil. Pero no, fue todo lo contrario. Está muy agresivo, no se deja querer, no se deja consentir, rasgoña y muerde. Vale, María. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta es para Conrado. Si ella quiere saber si los perros ven de noche. Bueno, aclaro, no soy médico veterinario. Mi experiencia es bajo un límite en el conocimiento. Pero eres adiestrador. Sí, exacto. Y tienes experiencia. No puedo explicarles biológicamente por qué sucede esto o fisiológicamente, pero sí sé que los perros tienen una visión más restringida que la humana. En la noche no ven detalles, ven más siluetas. Entonces, por eso es que vemos muchas veces el caso típico de las personas que van con casco, con maletas, con chaquetas que suenan muy fuerte y que los perros se asustan mucho con ellos. O les ladran o se intimidan, porque hay embultos que no están acostumbrados a ver normalmente. Entonces, la visión en la noche está mucho más restringida. Y es algo que, si yo soy un humano responsable, tengo que saber que mi perro tiene que empezar a salir de noche y adaptarlo a todas esas condiciones que vivimos en la ciudad. Si estamos en el campo no es tan necesario, pero en la ciudad somos seres sociales y tenemos que enseñar a nuestro perro a que se adapte a todos los cambios permanentes que hay en la ciudad. Sí, Conrado es experto en todo el tema del manejo de los perros, particularmente. Claro, no sé si le podemos responder a María la otra pregunta, que era el tema de la esterilización del gato, que le habían dicho que podía ser mucho más manejable, mucho más calmado. Y ella lo que dice es que se ha convertido como todo el efecto contrario de lo que le habían dicho, de lo que podía pasar después de la esterilización. Sí, por supuesto. Mira, hay que tener en cuenta que cuando nosotros cortamos las fuentes hormonales de un animal, cualquiera que sea, nosotros, y depende también de la edad, de la esterilización, hay ciertos cambios de comportamiento. Sin embargo, la esterilización no santifica a ningún animal, ni lo vuelve bobo, ni lo vuelve un objeto, quieto. Se esteriliza porque las conductas sexuales afectan a los animales por cuanto producen ansiedad. Se adrenalizan más fácilmente si no pueden montar, si pueden percibir hasta 80 kilómetros, hasta 80 metros de distancia el olor de las feromonas de reproducción de una hembra o un macho y está encerrado en un apartamento. Eso chifla a cualquiera. Así que simplemente lo que hacemos con cortar las fuentes hormonales es que lo dejamos un poco más tranquilo. Pero muy por el contrario, lo que yo percibo que tiene, yo manejo algo de comportamiento, es que tiene algo que se llama agresividad por contacto que los gatos desarrollan cuando o son destetados prematuramente o cuando no son desensibilizados con el tacto o cuando le jugaron desde muy pequeño inadecuadamente. Sí, se acostumbraron a jugar con las manos. Nosotros con los gatos solemos mucho jugarles debajo de las sábanas, con las manos. Ellos simplemente la presa más móvil es la mano. Pero también cuando no los consientes de la manera de vida. Uno no consiente un gato como consiente un perro. Tú consientes un perro, aunque lo hacemos indebidamente también sin conocerlo, y cogemos un gato y lo intentamos coger, sobre todo moverle sus vibrizas, sobre todo sujetar a un gato como sujetamos a un perro, es un insulto para un gato, y si no lo soltamos, él seguramente va a morder. Esas son agresividades por contacto. El gato se acerca, puede ronronearlo, lo consiento, y cuando me excedo en eso que es para él que ya abuso, me muerde y seguramente se va. Entonces son agresividades por contacto que nada tiene que ver con las hormonas sexuales. Perfecto. Muy bien, tema súper interesante el que estamos manejando el día de hoy, en el que estamos también aprendiendo muchísimo, y que queremos que ustedes obviamente en casa aprendan bastante todo este manejo, el comportamiento de nuestros animales, para que no atentemos contra la identidad de nuestras mascotas. Tema que se está moviendo mucho en redes. Salman, ¿qué está diciendo la gente? Así es, se está moviendo muchísimo, Luz Helena. Recuerden que pueden opinar con el hashtag en directo capital a través de nuestra cuenta de Twitter o a través de nuestra cuenta de Facebook. Aquí seleccionamos algunas. Esta, por ejemplo, Miss Avatar nos envía esta imagen en donde una persona llega a mostrar las compras que hizo para su perrito y el perro la mira extrañada y le dice que mejor se consiga una pareja y que deje de proyectar la humanidad de ella en él porque es simplemente un perro y no un perrijo. Es lo que le dice en esta ilustración animada el animalito a el humano que le está comprando un montón de cosas. Otra de las imágenes que tenemos también para compartir de los tweets es la opinión de Sandra que dice que estamos acabando con las razas de los animales que estamos domesticando. Es una preocupación inherente que tiene y una pregunta que tiene para nuestros especialistas. Daniel Peña nos dice que por supuesto que nos excedemos con nuestras mascotas y opina que esto es terrible, que está muy, muy mal. Y también tenemos una opinión a través de Twitter de Colombia en Paz que dice Este país está llegando a la estupidez con las mascotas. Hoy tienen vida de niños y los niños vida de animales. Lo cual es una queja bastante, bastante común en cuanto a este tema. Para cerrar, una imagen de uno de nuestros compañeros, Andrés Rivera, con su gato, Dalí, un gato persa al cual él alegremente humaniza con esta corbatica que le pone y aquí aparece el gato feliz con su esposa. Y bueno, es uno de los ejemplos que tenemos también de las personas que consienten en exceso a sus animales, Luz Helena, para que podamos continuar con nuestros invitados. Bueno, Sandra, muchas gracias. Tema que se está moviendo mucho. Gracias a los comentarios también de nuestros tuiteros que se comunican en directo con nosotros. Y ese tema de nuestro compañero Andrés Rivera, que él es nuestro director de contenidos digitales de Canal Capital, es un tema que yo creo que mucha gente se lo está preguntando también. Ponerle el corbatina al gatico, ¿es exagerar un poco en cuanto al tema de la humanización? ¿O puede uno decir, no, no es exagerar, es como un punto de partida para que estemos alertas de que algo, pues, de que podemos avanzar en ese tema y llegar al punto de maltratar a nuestros animales? ¿O no es así? Vamos a aclarar. Yo me preguntaría una cosa, ¿hasta cuándo sé qué tanto puedo consentir a un animal? O sea, cuando dicen, no, es que lo consiento demasiado, que ya es humanización, yo creo que los animales ahora en el consentimiento y en el cariño me lo merecen todo. Así que para mí, yo creo que no hay límites en el cariño y el respeto por los animales. Y al amigo que colocó esto en el Twitter de los niños y los animales, desde cuándo pensamos que es excluyente respetar los animales y por respetar los animales y respetamos a los niños. Nada es excluyente, el respeto es uno. El bienestar es uno solo. Los humanos y los animales merecen respeto y no por respetar a los humanos y respetamos a los animales. Ahora, en tu pregunta, pues, mira, los persas son... ¿Cómo tú sabes por qué, Claudia? Porque la gente se lo pregunta mucho y yo creo que tienen la duda. No, ahora, yo sí creo, Conra, que el mercado tiene mucho de culpa en esto. Sí, cuando nosotros vamos a ver, para modificar conductas o cuando la gente de una tienda de animales, digamos, de artículos para animales no saben ni qué comprar, ¿te acuerdas cuando mucha gente le dio por comprar un juguete que era en forma de pie de persona? Ahora, o cuando una persona le compra el Hello Kitty al perro, pero no quiere que el Hello Kitty rosado lo coma al perro, pero el azul lo coja el niño, ¿cómo le explicamos al perro que es el rosado y no el azul? Sí, entonces, un poco es... Lo que uno debería pensarse es que tanto altera la convivencia en lo que estoy haciendo con el animal y lo afecta a él en su comportamiento. El gato persa es un gato de absoluto contacto. Es un gato que si no tiene contacto se desespera, está pegado a uno todo el tiempo. Lo puede uno consentir, lo tiene que peinar y yo no percibo que ponerle un moño a menos que lo afecte, no lo deje andar, lo martirice, pues, eso ya puede ser humanización. Para mí la humanización es una forma de maltrato animal que afecta a su animalidad, pero el ponerle un moño, no sé, yo... Muy bien, bueno, y podemos aquí seguir hablando del tema, lo vamos a seguir haciendo Claudio y Conrado, pero tenemos necesariamente que irnos a una pausa comercial obligatoria, así que ya volvemos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Cuando las personas adultas hablamos con los muchachos y jóvenes de hoy, notamos con frecuencia que en sus conocimientos hay un vacío importante. Antes hubiera sido imposible pensar en esa falta de conocimiento sobre la historia de la patria. No conocen quiénes la organizaron, quiénes la crearon, quiénes murieron por ella. La corrupción, la violencia, que hoy lamentamos en muchos, no la habíamos soñado porque creíamos que nuestros héroes marcaban una pauta y un ejemplo en la vida. Pero eso lo podemos superar todos hablándoles a todos los jóvenes de Colombia, del amor a la patria. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Corran, que llegó el huracán. Cuidado, Carvalcán y solución. Cuidado. Salgan, salgan todos, el vio se ha importado. Tsunami. Terremoto. Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate. Participa en el Sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 25 de octubre, 10 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Autoridad Nacional de Televisión. El Caribe se prepara para abrir las puertas de la feria de negocios verdes más grande del país, Bioexpo Caribe. Los avances científicos, técnicos y sociales amigables con el medio ambiente serán expuestos en Barranquilla, en esta gran plataforma de negocios liderada por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CREA. No te quedes sin participar. Si quieres mayor información, síguenos en todas las redes sociales como Bioexpo Caribe 2017. Bien, 7 de la noche, 3 minutos. Seguimos aquí en directo. Hoy nuestro tema del día es la humanización de los animales en general, de nuestras mascotas. Estamos humanizando, estamos exagerando en el darles protección, amor y cariño a nuestras mascotas. Bueno, ese es nuestro tema de hoy y antes de seguir vamos a irnos con esta gráfica de un mensaje de una persona pues también experto en este tema. Un perro de la calle se comporta mejor que uno que vive dentro de la casa. Tiene ese reto de sobrevivir, de buscar alimento y desarrolla todas sus capacidades. El perro que vive en cambio en la casa no tiene trabajo, no camina más de 15 minutos por ejemplo y no tiene propósito. Es un mensaje de César Millán que es un experto en caninos. Y vamos inmediatamente con una llamada y vamos a hablar un poquito del tema pero yo quiero aprovechar para darle también la participación a la gente que es lo más importante. Llamada a esta hora. Hola, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué más? Buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches. Mire, la pregunta es que aquí hay una vecina al lado de la casa de nosotros que tiene ocho perros y los ocho perros ladran desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche. Entonces quisiera saber si eso es permitido. Vale, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, nos salimos un poco del tema con raro pero bueno, nuestros televidentes también están haciendo este tipo de preguntas. ¿qué le podemos decir a la televidente? Que no es de mi resorte. No tengo una respuesta que sea adecuada. Y Claudia me está haciendo caras. Gracias. Bueno, vamos cortitas, Claudia. Si hablamos desde el bienestar pensemos que también pueden estar ocho perros en un espacio que de pronto no pueden caminar, no pueden socializar, no pueden recrearse. ¿Qué tanto los sacan? ¿Qué tanto los pasean? Sí, depende de muchas cosas. De muchas cosas. Si dan una respuesta exacta en este momento sería pronto. Mi permisividad llega hasta que yo llegue realmente a afectar a los demás pero no sé, es que tendríamos que ver el caso. Ver muchas. A mí me dijeron que podía interrumpir. Entonces, en otros países se determina que un espacio en metros cuadrados es adecuado para un número X de perros o animales de compañía. En Colombia no sé si esto está normatizado, supongo que no, pero lo que dice Claudia es cierto, es que dar una opinión sin conocer los detalles de cómo vive esa persona ni en qué condiciones viven esos animales es inadecuado. Y podemos equivocarnos aquí y decir una cosa que no es. Pero, bueno, tenemos otra llamada a producción, otra llamada en línea hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Mi nombre es Ana María. Hola, Ana María. Cuéntanos. Miren, tengo una perrita labrador de 13 años se paralizó. Pues está en estado muy lamentable. No tomamos la decisión de sacrificarla porque la vemos con un cariño y pensamos que es pecado mandarla a sacrificar. Dígame, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tomar la decisión? Gracias. Bueno, les dejo la respuesta a ustedes si es que hay algo que le podamos decir a nuestra televidente en cuanto al sacrificio de su mascota. Yo desde mi punto de vista humano, no como profesional, no soy médico veterinario, lo vuelvo a aclarar, pienso que yo no mataría a mi papá porque usa muletas o está en silla de ruedas. ¿Sí? Tiene que haber otras condiciones para yo decir sobre la vida de ese ser. si mi perro no camina es posible que yo pueda darle otras posibilidades para que se desplace. Puedo tenerlo dentro de mi apartamento y no me interesa si gritaré del piso lo suficiente para que se pueda desplazar con las patas delanteras. Lo podré cargar y no lo estoy humanizando o si lo estoy haciendo no importa porque le daré animalidad desde otros puntos de su vida. pero no lo sacrificaría simplemente por el hecho de que no se desplaza. Si hay otras condiciones ya en su función vital que está afectando su vida pues bueno habría que hablarlo con el médico veterinario. Quiense tomar esa decisión de sacrificar. Ahora que tanto sufre un animal que de pronto no pueda cumplir o seguir las rutinas de las que se acostumbró durante toda la vida entonces ya no puede salir a eliminar no puede comer bien no puede lo que decía Conrad las funciones vitales porque el bienestar es estar bien donde está y si donde está no puede desarrollarse no puede comer bien no puede fecar no puede tiene que estar paralizado y fue acostumbrado a caminar y porque hay medios para movilizarse si no yo también ya estaría en otro mundo. Bueno ¿tenemos más llamadas? Llamadas. Estamos en la llave. Hola, buenas noches. Algo. Hola. Algo, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Habla con John Freddy. Hola, John. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Cuéntanos. Con John Freddy. Hola, John. ¿Sí? Hola, John. Cuéntanos. Sí, sí, te escuchamos. Cuéntanos. Mira, es que tengo una pregunta sobre una mascota o una anfelina que tenemos. Ok, sí. Una mascota o una anfelina que tenemos. Y entonces esta gatita después de que se operó resulta que... Y entonces esta gatita después de que se operó el... Bueno, ahí se nos cayó la llamada con nuestro televidente. También le recomendamos a la gente que nos está llamando que le bajen el volumen siempre a su televisor y así nos podemos comunicar mucho mejor. Hay una cosa muy recurrente con Trado y Claudia, Liliana y es que muchas veces dormimos con nuestro perro. Esa es una cosa que nos parece muy normal y yo quiero saber hasta qué punto es normal eso. Lo hacen casi... Mire, casi todos los amigos que yo tengo que tienen perrito de mascota duermen... El perro duerme con ellos. Eso hasta qué punto es normal y si es bueno para el animal además porque tengo entendido con Trado y tú me vas a corregir que acostumbrar al perro a hacer esto después si la persona no está como... ¿Qué pasa entonces con el animal cuando no encuentre pues a su dueño allí no lo encuentre más? Dormir con el perro es delicioso. Esa es mi experiencia. Muchas veces dormimos toda la familia incluidos los perros en la misma cama no importa qué huela el día siguiente no importa si se suelta Si dejó pelos en la sábana No. Esa es nuestra decisión así los disfrutamos. Creo yo que si yo quiero darle ciertos espacios a mi perro de libertad de acción que supuestamente no son los adecuados debo equilibrar con otras cosas por ejemplo en mi casa la norma es se suben a mi cama si yo se los permito si yo los invito a subir a mi cama pero sobre todo en el momento en que yo quiera que se bajen se deben bajar ¿Sí? No debe ser una situación permanente y como sin control si los perros están sobre mi cama o no ¿Por qué lo decidí así? Porque me gusta de todas maneras tener espacios donde ellos están en su lugar cómodos, tibios y un espacio para mí individual de alguna forma lo que ellos entienden es que yo controlo un poco su ambiente no es que los esclavice no es que sea un tirano en casa pero entienden que todo lo que está a favor de ellos todo lo que les da beneficio y bienestar yo lo controlo Bueno, aquí vamos concluyendo ya nuestro tema en el día de hoy aquí en directo y voy entendiendo también yo que el secreto también es un tema de equilibrio en cuanto al amor y el cariño que le estamos dando a nuestro animal y también la protección la educación siempre equilibrar las balanzas para no excedernos en lo que estamos haciendo con el animal en casa llamada en este momento ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Mira, habla Esperanza Tello Es una pregunta muy concreta Un sobrino tiene un perro un terrier inglés que es una belleza pero el problema del perrito es que seguramente de bebé no lo enseñaron a ver televisión y entonces cuando ve cualquier perro cualquier animal que se mueva en la pantalla pues esto es un escándalo y una cuestión terrible es un consejo que estoy esperando cómo podríamos manejar esta situación Gracias Muy bien Esperanza no a ti gracias a ti por comunicarte con nosotros ¿Qué respuesta le podemos dar a la señora Esperanza? Yo primero me haría varias preguntas la primera es ¿cuánta necesidad tengo de que mi perro vea televisión? Segundo ¿qué programas le interesan a mi perro? Tercero pienso yo si la salud de mi perro se afecta cuando tiene una luz directa durante una hora sostenida no sé cuánto tiempo verá televisión y cuarta ¿por qué no diablos se paran y salen un rato a pasear y hacer otra cosa que no sea ver televisión? Esa es humanización ¿sí? Mi perro puede estar actuando porque simplemente los estímulos que están allá son tan llamativos hay movimiento hay ladridos hay sonidos eso mismo lo podría encontrar en un ambiente abierto natural divertido donde se hace ejercicio donde se come olea donde se pasea el perro olfatea se puede pasar un tiempo muy muy bien enriquecido no necesariamente horas el tema el tema de los paseos por horas caminando por la ciudad no es necesario puede ser un paseo 20 minutos 30 minutos enriquecido agradable para los dos Bueno Conrado María Claudia Liliana vamos ya cerrando el tema del día de hoy yo quiero que tú nos expliques a nosotros y a nuestros televidentes también porque tú eres la directora de un instituto de protección de animales explícanos qué están haciendo ustedes desde ese instituto precisamente para el maltrato a los animales para evitar el maltrato a los animales muy cortico anótenme muy cortico porque ya estamos en el cierre tenemos un equipo de gente que trabaja por los animales en toda la ciudad y que educa a la comunidad para que entienda el valor que tienen los animales en la vida de los seres humanos tienen ustedes un presupuesto que sí es una entidad distrital con presupuesto de la alcaldía de la administración que tiene el cumplimiento de los planes de la política pública de protección animal muy bien mil gracias por habernos acompañado esta noche Conrado y Claudia por ayudarnos también a entender este tema miren el debate ahora es sobre el derecho de los animales y averiguar quién vive más feliz y si el perro que vive libremente pues sus instintos sin estar sometido a ninguna regla o aquel que está pues sentadito ahí en el mueble de la casa que está aislado del resto de sus amigos no del resto de los perritos gracias por la sintonía gracias por sus llamadas espero sus comentarios mañana volvemos con otro tema aquí en directo